A ver... Sí, ¿qué tal? La saluda Alicia Montalbán Lo llamo de parte de la Corporación Maldini ¿Qué tal? Sí, tenemos una reunión a las 4 de la tarde Ok ¡Suscríbete! Por fin el último Señor Alicia Ahí está ¿Dónde estás? Hijita, ¿qué tal tu día? Aquí en la Corporación puedes llegar muy alto No seas conformista como tu hermano Papá, no soy conformista Pero es que no aguanto estar un segundo más acá encerrada Revisando y revisando y revisando y revisando documentos como si fuera un robot ¿Sí? Precisamente por esto fue que yo decidí no ejercer mi carrera Papá, yo quiero cocinar Quiero sentir los aromas frescos, calcular el tiempo de cocción, probar, decorar los platos Te juro que si revisó un presupuesto más Me voy a volver loca Dile a otro que lo haga Tú solo ven, cumple tu horario Mientras tanto chatea en tu celular, mira memes Yo hago así y todos los meses cobro mi cheque al final Sí, tu consejo me haría sentir peor ¿Entonces qué quieres, hijita? ¿Que te cambiemos de área? Eso se conversa Tranquila Voy a seguir relojeando ¿Señor Eli? ¿Señor Eli? Ya va, ya va Vaya pensando si queda el sofá o guantáflito Ay, qué Hola Me acordé de usted y decidí venir a ver cómo estaba Le traje esto Como le dije la última vez que nos vimos Realmente siento mucho lo que pasó Yo falté a su confianza cuando usted apostó por mí Señora Eli fue la única persona que me dio trabajo cuando yo llegué desesperada Para ser honesta, al principio no me gustaba estar acá Pero luego me encantó Me sentía útil, creativa, liberada Y hasta recuperé mi confianza en mí como chef gracias a usted Entiendo si no quiere volver a hablarme Pero quiero que sepa que yo la considero mi amiga y siempre estaré para lo que necesite Bueno, yo tengo que volver a mi trabajo La verdad te espero que le vaya muy bien, señora Eli Adiós ¡La iglesia! ¡Te extrañé, amiga! ¿Entonces no me odia? No, solo cuando me acuerdo que me denunciaste, pelo, se me pasa rápido Muchísimas gracias por perdonarme Pelo, ¿cómo no voy a perdonar a mi mejor amiga? ¡Ay, señora Eli! Venga, venga, para que vea el regalo A ver si le gusta Pensé mucho en usted ¡Ay! ¿Le gustó? ¡Hola, sé que Eli! ¡Ay! Papá, esto no es lo mío Me siento enjaulada Yo extraño cocinar Hijita, ¿tú crees que yo no sueño con volver a mi restaurante? ¿Tú crees que yo no extraño mi santuario? Pero el maldito de Joao arruinó mi carrera Bueno, la decisión ya está tomada No, 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 hijita No tomes decisiones con la cabeza caliente Evalúalo bien Tómate tu tiempo ¿Dónde vas a encontrar un trabajo como este? ¿Qué vas a hacer? Voy a regresar a mi trabajo como cocinera en el chifallillo ¿Qué? ¿Volver con la china loca esa? ¡Por favor, hijita! ¿De qué sirve que tu familia tenga una corporación Si tú comulgas con las ideas de Mao Zedong? Yo nunca pedí tener esto Todo fue un plan tuyo y de mi abuela Alesia, por favor Eres la heredera de un imperio ¿Por qué no puedes aceptar un cargo en lo que sea Y cobrar un dineral como cualquier hijo de familia pudiente? Porque yo no soy así Claro Es el enamoradito ese que tienes Ese proletario Ese que te ha metido ideas filomiseristas Ha romantizado la miseria en ti Por eso te has convertido en una zurda roja Mira, papá, ya cumplí con decirte ¡Probre! Igual te voy a notificar mi renuncia por escrito ¡Chao! Renuncié a la corporación ¿Felicitaciones? Ay, mi amor, tú sabes que estaba harta de la corporación No podía más Sí, se anotaba kilómetros Bueno, me acordé de la señora Lee Y me sentí horrible por cómo terminó nuestra amistad Así que fui a visitarla al chifa Me perdonó por lo que pasó Nos quedamos conversando Y de pronto me dijo que regrese a trabajar con ella ¡Ay! Yo acepté sin pensarlo Entonces, ¿dejaste tu sueldazo en la corporación Para trabajar en ese chifa de barrio? Sí Ay, ¿crees que hice mal? No No, para nada Has hecho lo mejor que has podido, mi amor Sí, porque muchos seguirían en un trabajo horrible Que odian, pero que paga bien Pero no ¡Tú seguiste tu corazón! ¡Exacto! No, mi amor, tengo tantas ideas Te juro, quiero llevar al chifa peruano lo más alto Quiero que se convierta en un referente nacional e internacional Y lo vas a lograr, porque tú miras arriba, pedi A punta salto Gracias ¿Y qué? ¿La señora Lee te va a dejar ser tan creativa? No, me dio carta libre Ah, entonces seguro que este año te vuelves a ganar el premio Chibolín No, Chibilín, mi amor Chibilín No, tengo un problema con esa palabra Bueno, igual, cuando nos convincen mejor Quiero que vengas a trabajar conmigo Llevo de cabeza Y sin casco Te amo Lo vas a lograr, lo vas a lograr ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!